Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar en contra del dictamen. Con su venia, presidente. En el ocaso del sexenio, podemos decir con toda certeza que las instituciones han sido dañadas recurrentemente desde el propio poder público. Los gobiernos que deberían mostrar un compromiso efectivo a favor de la imparcialidad, la equidad y la transparencia han ido en sentido contrario. Por ello preocupa la propuesta de modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios aprobada apenas en abril de 2016 con el objeto de definir los criterios de responsabilidad hacendaria y financiera que permitan un manejo sostenible de las finanzas públicas. El cambio más preocupante permitiría a los gobiernos estatales y municipales usar de manera discrecional los ingresos excedentes de libre disposición lo que abre la puerta a la utilización de recursos para favorecer campañas y candidatos. La Cámara de Diputados modificó esta importante ley y la minuta que se presenta en este Senado de la República contiene modificaciones muy preocupantes. En el caso de desastres naturales, las entidades federativas podrán utilizar los recursos de libre disposición para atender las emergencias sin necesidad de presentar el estudio de costo-beneficio que ordena la ley. Tal vez esta modificación sea atendible toda vez que flexibiliza el uso de recursos para el caso de las emergencias derivadas de los desastres naturales. Pero, francamente, nos parece que quisieron utilizar a los damnificados de los recientes huracanes y sismos para modificar la ley no porque les preocupe resolver el problema mayúsculo que atraviesan miles de familias a causa de los sismos cambiando otros artículos que son los que realmente les interesa a la luz de las elecciones del próximo año y que puedan usar en forma discrecional los remanentes presupuestales a los que la ley de disciplina financiera que aprobamos el año pasado puso criterios para su uso. Se propone en este dictamen que las entidades federativas clasificadas en un nivel de endeudamiento sostenible puedan utilizar los ingresos excedentes de libre disposición de manera discrecional. En el artículo 14 se establece que los ingresos excedentes de libre disposición deberán ser destinados de la siguiente manera por lo menos un 50% a la administración anticipada de la deuda y al pago de otros pasivos. Dos, a la inversión productiva. Y tres, a la creación de un fondo para compensar la caída de los ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. Esta disposición sólo es aplicable a las entidades federativas clasificadas en un nivel de endeudamiento sostenible pero no se entiende, no se establece con toda claridad que las entidades clasificadas con endeudamiento en observación y con endeudamiento elevado sólo podrán utilizar los excedentes a la disminución de la deuda y a otras obligaciones de pago. Esto no queda claro, no queda explícito y se le quita el candado que habíamos puesto para evitar el sobreendeudamiento y los criterios para el uso de los excedentes presupuestarios que con esta nueva modificación las entidades con endeudamiento sostenible podrán utilizar los excedentes incluso para gasto corriente. Después del endeudamiento público subnacional es decir, de todos los estados que venía aumentando desde 2013 hasta 2016 y en septiembre de 2017 ya empezó a disminuir en este mes el saldo total de la deuda se ubicó en 560 mil millones de pesos 8.5 mil millones de pesos menos que el registrado al cierre de 2016 como porcentaje del PIB aumentó de 3.1 al 2 perdón, disminuyó de 3.1 por ciento al 2.9 por ciento de las participaciones del 82 al 78.2 por ciento es decir, se puede asegurar que la disminución de la deuda ha sido un efecto positivo de la aplicación de la ley de disciplina financiera de las entidades y municipios que entró en vigor en abril de 2016 en el capítulo 5 de la ley se establece un sistema de alertas para la clasificación de la deuda de las entidades federativas y municipios en tres categorías endeudamiento sostenible endeudamiento en observación y endeudamiento elevado de acuerdo con esta clasificación se establecen techos máximos de financiamiento al que puedan acceder los distintos niveles de gobierno el sistema de alertas en el tercer trimestre de 2017 coloca a los estados de Coahuila, Chihuahua, Michoacán Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora con endeudamiento en observación el resto de las entidades tienen un endeudamiento sostenible ninguna entidad tiene endeudamiento elevado a las siete entidades que tienen endeudamiento en observación se les permite un techo de endeudamiento hasta de 5% de los ingresos de libre disposición mientras que al resto de las entidades con endeudamiento sostenible se les asigna un techo de endeudamiento de hasta 15% de los ingresos de libre disposición cabe señalar que los ingresos que transfiere el gobierno federal a las entidades y municipios es decir, las participaciones y las aportaciones federales aumentaron en 265 mil 451 millones de pesos durante los primeros cuatro años de la presente administración en todos estos años las transferencias han sido mayores a lo que había presupuestado la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación es decir, ha habido una subestimación de los ingresos siempre resultan un mayor presupuesto al que otorga la Cámara de Diputados adicionalmente la deuda de los gobiernos subnacionales aumentó en 85 mil 785 millones de pesos con lo cual en 2016 dispusieron de 351 mil 236 millones de pesos más que en 2013 lo que significa que aumentaron los ingresos pero también aumentó la deuda y esto no es de acuerdo a la disciplina que deben demostrar todas las entidades pero volviendo al tema de las alertas es una práctica recurrente pues que haya una subestimación Pardiñas Juan Pardiñas de IMCO escribió un artículo cuando se aprobó esta modificación en la Cámara de Diputados que le llama indisciplina financiera y da cuenta de cómo los números que aprueba la Cámara de Diputados son unos y los que ejercen los estados y municipios son otros y habla en este importante artículo que dentro de los rangos siempre debe de haber una diferencia razonable entre lo presupuestado y lo ejercido pero dice él sin embargo Nuevo León contó con una deuda por un monto 10 veces superior a lo establecido en su presupuesto anual en Sonora fue 3 veces más a lo presupuestado en otras 5 entidades fue del doble del doble a lo presupuestado y en el rubro de publicidad oficial hay varios estados que hicieron un salto olímpico de longitud entre lo comprometido y lo gastado en 2016 Puebla iba a gastar 693 mil pesos en comunicación social y acabó ejerciendo más de 60 millones en números absolutos esta cifra pudiera parecer modesta no para el grado de pobreza que hay en Puebla pero también si se compara con los mil millones de pesos que gastó Tamaulipas en ese mismo año pues sí resulta muy diferente uno de los estados con más problemas de crimen organizado ejerció en publicidad oficial un monto equivalente al 38% del gasto en seguridad con el dinero gastado por los estados en publicidad oficial en 2016 se hubieran podido contratar y pagar 9 mil 500 ministerios públicos y va haciendo un comparativo muy importante y él concluye que se ha venido socavando los pilares básicos de nuestra democracia y yo coincido plenamente con él por eso estoy reivindicando aquí su artículo se modifican los tiempos para actualizar las alertas con el pretexto de que es muy difícil actualizarlas trimestralmente la modificación que se propone en el dictamen es que en el caso de los municipios se haga semestralmente y en los entes públicos sea cada año el sistema de alertas dejará de ser así preventivo como se buscaba cuando la propusimos el año pasado la justificación o explicación que se da para esta modificación es simplemente que no pueden y la verdad es que no es ninguna justificación no se demuestra en esta iniciativa ni siquiera se explica suficientemente por qué esta modificación pero además se hace otra modificación muy grave en el caso de las licitaciones se precisa que las licitaciones que pudieran no que los licitantes que perdieran la licitación no podrán tener acceso a conocer los detalles de la empresa ganadora de cómo se dio el proceso de la licitación de la empresa ganadora definitivamente esta modificación ocasionará falta de transparencia en los procesos licitatorios lo que puede presentarse prestarse a corrupción sin que esté claro qué es realmente lo que se pretende con esto lo que deja deducción es de que lo que se pretende es hacer poco transparente o nulo transparente los procesos de licitación al contrario deberíamos nosotros de proponer que todas las licitaciones sean públicas y abiertas al público en todo momento y con mayor razón uno de los que compiten en la licitación debe de saber por qué perdió y cuáles fueron las consideraciones que tuvo el ganador que no tuvo él para entonces quedar satisfecho con el resultado de la licitación es muy es un franco retroceso el que apenas a un año o unos meses de haber sido aprobada esta ley importantísima ley de disciplina financiera para los estados y los municipios ahora se le dé un reverso y con ello también se le da un reverso a la transparencia que debemos estar respaldando todos no así en esta iniciativa de ley gracias gracias senadora gracias